Ayer fue un día muy difícil en violencia, sobre todo en Nuevo León, 12 homicidios. Estamos analizando. Ayer en Nuevo León fueron localizados restos de 12 personas abandonadas en hieleras y bolsas de plástico en lugares públicos de Apodaca, Santa Catarina, Juárez, García, Monterrey y San Nicolás. En este último municipio dejaron restos en dos puntos. La jornada violenta en Nuevo León incluyó cinco ejecutados más en hechos diversos, posteriores a los hallazgos de la mañana, incluyendo un homicidio en una balacera en un bar de San Pedro. En total fueron 17 asesinados en 24 horas en aquella entidad. Ante los hechos, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pávanes, indicó que se trató de una purga al interior de un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en Tamaulipas. No obstante, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro, horas antes atribuyó el hecho a la pugna entre los cárteles de Sinaloa y del Noreste. Los narcomensajes hallados parecían confirmar lo señalado por Navarro, una purga de infiltrados al cártel del Noreste, que presuntamente estaban operando para el cártel de Sinaloa. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los cuerpos hallados en la entidad, y las instituciones estatales no han informado sobre ninguna detención relacionada con estos hechos registrados la semana pasada y el pasado martes. De acuerdo con el reporte diario de homicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Nuevo León fue ayer la entidad más violenta en México. Con sus 18 homicidios, el estado gobernado por el emesista Samuel García superó a Guanajuato, que tuvo 11, Estado de México que contabilizó 9, Chihuahua que registró 8 y Jalisco, donde se cometieron 7. En los días previos, Nuevo León tuvo un número muy inferior al registrado el pasado martes, 13 el lunes, 7 el domingo, 2 el sábado, 2 el viernes, 6 el jueves y 3 el pasado miércoles. El reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indica que, durante el 26 de septiembre, se cometieron 93 asesinatos en México. Es decir, que Nuevo León se cometió el 19.3%.